¡Acaba de comenzar el partido! Y el balón acaba en los pies del defensor ¡Vaselina preciosa! ¡Gol, gol! ¡Tiene posición de disparo! ¡Se aprovechan el regalo! ¡Gol, gol! ¡Balón adentro! ¡De que ahí lo quieren pillar! ¡Ahí lo está mordando! ¡Busca el disparo! ¡Fin del primer tiempo! ¡No pasó! ¡El árbitro le saca cartulina amarilla! ¡Ni siquiera fue a por el balón! ¡Así que la decisión es totalmente justa! ¡Gran corte! 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 Gracias.